buenos días hoy te voy a mostrar cómo insertar la tarjeta sim y la tarjeta de memoria en xiaomi mi a1 para eso hay que localizar la bandeja que en este modelo se encuentra aquí la bandeja está aquí y ahora necesitamos la llave extractora que es así puedes usar también la punta de un clip y colocamos la llave en este orificio pequeño presionamos ligeramente y así abre la bandeja la sacamos del teléfono y en la bandeja colocamos la tarjeta de memoria que va aquí y la tarjeta sim que va aquí e insertamos la bandeja esperamos un poquito y ahí está como ves el teléfono ya nos pide el pin puedes introducirlo y confirmarlo aquí muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego